Un elemento de la Fiscalía de Jalisco fue sorprendido por policías de Zapopan en el cruce de Periférico y Mariano Otero, cuando se encontraba teniendo relaciones sexuales con una mujer a bordo de una camioneta oficial, esto según versiones de los oficiales municipales, quienes además mencionaron que fueron agredidos por el funcionario, ya que él arrancó su camioneta y provocó una persecución, pero fue alcanzado sobre Periférico al cruce con la avenida Guadalupe. En mi recorrido de vigilancia sobre Periférico, entre López Mateos y Mariano Otero, vemos una camioneta parada, mal estacionada, al bajar a revisar vemos a una pareja teniendo relaciones sexuales, el cual de manera prepotente empieza a gritar con grosería de arriba del vehículo y diciendo que era policía indespirado y él mismo no quiere acceder a bajarse del vehículo, anda bastante alcoholizado, de hecho sigue tomando, aún están nosotros aquí y ustedes como médicos. Y quiso atropellar entonces a un elemento para darse la fuga. Así es, a mi compañera. Fue tras las primeras investigaciones que se logró saber que la camioneta pertenecía a la Fiscalía General del Estado y era conducida por el funcionario de nombre Ricardo Valdés Ramírez. Al pasar las placas para que las verifiquen, se confirma que el vehículo es oficial y si es un elemento de Fiscalía. Otros elementos de la dependencia acudieron al lugar para brindar apoyo a su compañero. Luego de algunas llamadas y pláticas entre policías municipales, estatales y los otros elementos de la Fiscalía, el hombre arrancó su camioneta y se fue con toda calma, sin ser escoltado por alguna autoridad. Su compañero esto fue lo que dijo al respecto. Se espera que la autoridad en las próximas horas dé información y aclare este hecho. Con imágenes de Arturo Vázquez reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.